Bueno, en principio, el día de hoy es un paro por 24 horas, una jornada de lucha decretada por la SICOP central y avalada por una asamblea de profesionales que se realizó en el día de ayer. Básicamente porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires aún no ha llamado a la paritaria sectorial. La paritaria sí ha llamado a la paritaria en general, abarcando los gremios de salud pública y ATE y al personal que está comprendido en la ley 10.430. Al personal comprendido en la ley 10.471, que es básicamente los profesionales, todavía no ha sido llamada a paritaria, ni siquiera sentarnos a discutir. Hay ofrecimientos extraoficiales y ofrecimientos a compañeros de la 10.430 que en otras oportunidades se ha habido una especie de enganche. Nosotros sabíamos que si había tal ofrecimiento para la 10.430, después nos correspondía a los compañeros de la 10.471 aumentos similares. Pero en este caso, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no ha llamado aún a paritaria. Esa es la información que tenemos hasta el día de hoy. Básicamente ese es el motivo de la continuidad del paro. No tenemos un ofrecimiento en cuanto a aumento de sueldo. Pero nosotros creemos que no es solamente lo importante el aumento de sueldo, sino una serie de peticiones que tenemos por las cuales venimos bregando desde el gremio de SICOP para mejorar las condiciones y la calidad de atención hospitalaria. Que creemos que es tan importante el aumento del sueldo como las condiciones en las cuales el profesional trabaja y en las condiciones que el paciente recibe la atención. No privilegiamos una por encima de otra. Casi te diría que yo soy un convencido que las condiciones de trabajo y las condiciones de atención hacia el paciente es lo que uno debe defender con mucho más ahínco que inclusive un aumento de sueldo en lo cual siempre se discute.